Esto es Yucuchino 360, ¿cómo están? Hoy tenemos una receta fabulosa. Tenemos unos muffins de hoja de remolacha, una cosa increíble. Bueno, comencemos con los ingredientes. Tenemos medio kilo de remolacha, dos unidades de cebolla, cien gremas de queso cremoso, cincuenta de harina, morrón medio, tres o cuatro huevos, cincuenta centímetros de leche y sal y pimienta. Bueno, primero, importantísimo, lavar bien las hojas. Acá les mostramos un poquito cómo lavarlas con vinagre con sal. Después las vamos a hervir veinte minutos aproximadamente. Después vamos a saltear todas las verduritas con un poco de aceite de oliva. Ahí agregamos el morroncito, tuc, 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 mira cómo mezclamos, ya está. Ahora agregamos la hoja de remolacha ya cortadita, sal, pimienta, condimentamos a gusto también. Ahora agregamos en otro, en un bol, los huevitos, los mezclamos. Vamos a echarle un poquito de leche, otra vez sal y pimienta. Vamos a seguir agregando la harina, vamos a seguir mezclando como ven, y ahí agregamos todas las verduras salteadas. Una vez que está todo eso mezcladito, lo pasamos en un muffin, agregamos un poquito de queso cremoso, y miren, a comer.